¡Suscríbete al canal! Y vistas sonras. ¡Suscríbete al canal! Como alguna gente dice en España o en Europa, me dedico a hacer la música, tocar el violín electrónico en las discotecas con cualquier música, digamos house, hip hop, R&B, si quieres polka, country, como quieras, con una discoteca con un DJ. A los 12 años toqué con Lisa Minelli en la Academia de Música, toqué en New York, New York con ella. Por ahí no sé, he dedicado por lo menos 30 años de mi vida, que tengo 33 ahora, a la música, a tocar el violín. Y entonces empecé a hablar con DJs en las discotecas, les dije que tocaba el violín, empecé con un violín clásico, con un micro, y ahí empecé a tocar gratis para copas. De verdad, no es que quiera transmitir nada. Cuando yo voy a tocar en el escenario, en cualquier sitio, me lo crees o no me lo crees, no sé lo que estoy diciendo. Se me cierran los ojos, oigo la música y dejo que la música me lleve. Y si la gente se pone loca, yo me pongo más loco aún. La energía que la gente me da a mí, yo la doy a la gente. Yo no tengo una fórmula, no he estudiado lo que hago, no practico las temas que toco. Para mí, en Iniza hay dos familias. Amnesia, para mí es la primera, que siempre me han tratado súper bien y me han dado todas las oportunidades en el mundo. Y los de Satrincha. Yo vengo a Satrincha de placer, porque soy íntimo amigo con Dieter, el Simplomo, el DJ. Y los de Satrincha son encantadores. Me dan de comer, copas y la sangría. Yo creo que es la mejor de la isla. Nada, a mí me encanta Satrincha, la playa, el ambiente, la gente. Y de paso yo vengo, toco una canción, dos canciones de vez en cuando en Satrincha. Y toda la gente me pregunta, ¿dónde vas a tocar? Y digo, Amnesia. Y entonces viene la gente de esa trincha para verme en Amnesia. Amnesia. Te pregunto una cosa, si no tuviéramos música en este mundo, ¿qué tendríamos? Nada, porque música es triste, música es contento, música es felicidades, música es todo, música es la base del ser humano. No queremos hacer ningún compromiso con nuestra música, estamos reales en la forma de hacer lo que queremos hacer. ¡Gracias por ver el video!